...la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP20. Justamente en el marco de la COP20 y desde el mismo lugar sede de esta importante reunión internacional, tenemos importante información con Alberto Kukin Maturana. Alberto. Gracias, Socorro. Gracias, gracias Radio Nacional. Efectivamente, queridos amigos, estamos aquí en las instalaciones de la conferencia de las partes de la COP20, justamente para un breve encuentro con el señor Ministro de Agricultura, Manuel Benítez, que ha asistido justamente a este escenario para, obviamente, estar al día de esta conferencia internacional. Ministro, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días. Una primera impresión de la jornada de ayer y de lo que va a significar estas negociaciones, como lo ha anunciado el propio Ministro Pulgar Vidal. Bueno, yo diría que ha sido un buen arranque. Hay mucho entusiasmo. La presencia del Presidente de la República también ayer en Voces por el Clima, que respalda, pues, el trabajo que está haciendo aquí y de todos los sectores. Manuel encabeza en esta parte al gabinete. Pero todos estamos comprometidos. Hoy día me tocó venir a mí, por ejemplo, aquí a la COP20, para hacer una apuesta sobre los NAMA, que son estas medidas adecuadas para el mejoramiento del medio ambiente en la parte agraria. Y cómo el Perú, a pesar de ser un país que emite muy pocos gases de efecto invernadero, está comprometido con el cuidado del medio ambiente y quiere trabajar por el cuidado de la Amazonía. Pero también, por otro lado, para levantar un poco la voz y decir que somos el tercer país más afectado por el cambio climático, se intensifican a veces las sequías, se intensifican las heladas, hay problemas con el tema del agua, la disponibilidad del agua al futuro. Se complica si no tenemos la capacidad para tener infraestructura que permite almacenar agua, pero también para generarla, y eso pasa por la reforestación en las partes altas de las cuencas, que necesitamos también poner en la agenda de esta convención. Y esperamos por eso también, digamos, hacer énfasis en el tema de los recursos, que son importantes. Ministro, tomando en cuenta su referencia a la Amazonía, esta mañana entrevistamos en Radio Nacional a algunos expertos y representantes de la Amazonía, que nos contaban que en la Amazonía, lamentablemente, debido justamente a los problemas de inundaciones, de serios problemas de cambio climático, ellos no pueden entrar en un franco proceso de desarrollo como polo de desarrollo, porque es imposible construir vías de penetración, imposible desarrollar en industrias, por justamente estos cambios climáticos, que por lo general desatan inundaciones perversas en esa parte de la región del país. Sí, ahí una de las cosas que tenemos que ver es trabajar en todo el tema de defensas ribereñas, toda la infraestructura que se puede hacer para encauzamiento de los ríos. Son ríos complicados, son ríos caudalosos, pero entendemos que hay cosas, hay medidas que se pueden tomar. Pero por el lado de la Amazonía, también quería referirme a lo que significa el impacto de la agricultura migratoria y lo que ha significado en términos de lo que ha sido la desforestación. Y ahí también es importante señalar que se están tomando medidas, tomando medidas en función de identificar cuál es el origen de la población migratoria. Y eso es precisamente la agricultura de la sierra, la agricultura pobre, la agricultura que no tiene oportunidades y que a partir de lo que está haciendo este gobierno se espera generar eso. Trabajando con Irriego, trabajando con el Agrobanco, trabajando con planes de negocios que permitan asociarlos, que puedan ellos articular sus productos al mercado, no solamente ya sea de autosubsistencia, sino que la agricultura familiar del Perú también encuentra un espacio en ser la base de la alimentación del país. La seguridad alimentaria del Perú depende para mí principalmente de la agricultura de la sierra. Ministro, aprovecho para antes de terminar la entrevista para preguntarle respecto a esta ampliación de la frontera agrícola. Tenemos Olmos, tenemos Ciguas Majes, tenemos Chavimochi, es decir, 130.000 hectáreas incorporadas a la agricultura en los próximos tiempos. Sí, muy bueno. Lo que pasó hace poco en Olmos es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay voluntad y cuando hay visión de futuro. Se está buscando otro motor para el Perú, aparte de la minería. Yo creo que la agricultura se le ha llamado a hacerlo. Si sumamos lo que es la agroexportación, que este año va a crecer 20%, es el sector más dinámico de la economía del Perú. Si lo acompañamos a eso, con lo que vamos a trabajar también en términos de lo que son las plantaciones forestales, esas dos actividades agrícolas deberían sumar por lo menos un par de puntos en el crecimiento del PBI del Perú. Muy bien. Ministro, hace un gusto conversar con usted. Cualquier cosa, ya nos veremos en radio en cualquier momento. Muy bien. El ministro de Agricultura, el ministro Benítez, ha dialogado con Radio Nacional de Perú a lo largo y ancho del territorio nacional. Queridos amigos, nos despedimos. Socorro, Yuli y Manuel. Les digo que queda un calor insoportable, realmente 26 grados, y creo que bajo sombra también está lo mismo. La cuestión es que el ambiente es cálido, pero mucho calor, sofocante el calor. Nos estamos escuchando.